Gracias, presidente. La Corte de Estrasburgo ha emitido ya siete sentencias en las que condena al Estado español por no haber investigado denuncias de torturas presentadas por ciudadanos y ciudadanas vascas. Pero, de nuevo, siete jóvenes vascos que habían denunciado haber sido torturados por las fuerzas de seguridad españolas hallándose en régimen de incomunicación son condenados a seis años de prisión por la Audiencia Nacional por ejercer actividad política. Para denunciar todo esto y arropar a tres jóvenes contra quienes aún pesaba orden de detención, centenares de personas se concentraban ayer de forma pacífica en Vitoria-Gasteiz. Desgraciadamente, la policía volvía a golpear brutalmente a decenas de jóvenes para proceder a la detención de esas tres personas. Hay decenas de personas heridas y dos de ellas quedaron inconscientes por la actuación policial. Ya es hora de superar estas situaciones, de desterrar para siempre juicios políticos en tribunales de excepción y de recuperar los derechos civiles y políticos para todas las personas en mi país. Euskal Herria. Gracias. 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 Gracias.